¿Qué es el sexo nacional? ¿Qué es el sexo nacional? Estamos registrando permanentemente datos en función de cuántos creemos que pueden estar fuera del sistema. Tenemos aproximadamente un poco más de 200 mil niños en primaria fuera del sistema y al que en primaria estaríamos teniendo también unos 300 mil aproximadamente. Son datos que tenemos que confirmar luego de este sexo que estamos realizando. López reconoció y agradeció el esfuerzo de los maestros, líderes de las comunidades y miembros de los sindicatos. Los resultados preliminares del censo indican que los niños y niñas no asisten a la escuela por temas económicos y algunos no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de las Personas, finalizó el ministro. Para DCA TV informó Noé Pérez.